El patio de butacas del Teatro Víctor Fernández Gopal Sarinero se llenaron en la clausura de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. El público disfrutó de una gala donde se premiaron cinco cortometrajes, dos de ellos en la categoría Nacional e Internacional que pasarán a la preselección de los Premios Goya. En Nacional el premio fue para Curasana y en Internacional...